No es exagerado decir que el evento fue en Singapur, mientras que el mensaje fue para Teherán. El espectro del nuclear iraní no puede ser descartado de la cumbre de Donald Trump y Kim Jong-un, realizada en este territorio neutral. La mediación china tuvo éxito en flexibilizar la postura coreana. Este tanto se enmarca dentro de los cálculos de Corea del Norte. Mientras que en los cálculos estadounidenses hay quien considera que todo lo que busca el hombre de negocios, como lo describen muchos al inquilino de la Casa Blanca, es simplemente un nuevo negocio. El negocio de Trump esta vez, y de acuerdo con este enfoque, podría ser también mostrar ante el mundo que Irán es el único problema que queda para lograr la paz y la seguridad mundial. Con eso, el presidente Trump había logrado dos objetivos en una sola cumbre. En primer lugar, aumentó el nivel de presión sobre Irán como parte de su campaña psicológica, económica y política continuada contra Teherán. Y en segundo lugar, se otorgó a sí mismo el título de hombre de paz, que aspira quizás a obtener el premio Nobel por haber celebrado un acuerdo que es por lo menos histórico con Corea del Norte. Un acuerdo que si se logra cumplir en realidad y se logra garantizar su continuidad, así como garantizar que Washington no se retracte del mismo, como ya le advirtió Teherán a Pyongyang, podría colocar a Irán en la posición de quien busca una mayor movilización diplomática en la escena internacional. Una movilización basada en la confección de contramedidas ante la comunidad internacional, que vacíen el pacto de Trump de su contenido, al demostrar el derecho que tiene Irán a usar la energía nuclear con fines pacíficos y científicos. Lo cierto es que cualquier contramedida depende de la vida útil que podría tener la cumbre de Singapur, ya que la calidez que la caracterizó, de acuerdo con la descripción de los medios extranjeros, podría transformarse en frialdad y aspereza, al igual que el destino que ya ha tenido la relación de Trump con sus antiguos aliados del G7 en su última cumbre.